Solo mezcla dos naranjas con tres zanahorias y me agradecerás por todo lo que hará por tu salud. Así es, mis amigas. Hola, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro canal Vida, Salud y Bienestar. Antes de continuar de ver el video, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y des likes a nuestros videos. Para continuar con nuestro video, quiero recordarte que escribas en los comentarios desde dónde nos visitas. También déjame tu nombre y apellido, así podré responderte de la manera más adecuada a todas tus dudas y podremos tener una linda amistad donde puedas seguirme para más consejos. Se habla mucho de la naranja y su jugo, la cual tiene muchos beneficios, pero hoy quiero hablarte de otro jugo adicional, el de la zanahoria, que harán una mezcla con resultados realmente interesantes por todo lo que nos brindará a nuestro cuerpo. Los jugos o batidos naturales son muy buenos para nuestra salud, sin azúcares excesivos ni conservantes. Son la opción más saludable. Entre sus muchos beneficios que nos traen el zumo de naranja con zanahoria, están su gran poder antioxidante, el cual previene el envejecimiento celular. También lo mucho que se refuerza el sistema inmunológico gracias a su alto contenido en vitamina A y C. Otra de sus propiedades es que es un depurativo de nuestro organismo, un desinfectante y diurético clave para una dieta de adelgazamiento, el cual queremos liberar nuestro cuerpo de ese exceso de grasa acumulada. No olvidemos que fortalece nuestras uñas y cabello. Con la vitamina C, retrasa el envejecimiento combatiendo impurezas e imperfecciones. Sabiendo del alto contenido de la vitamina A en la zanahoria, esta nos ayuda restaurando la visión deteriorada y cansada por la pantalla de la computadora, del celular o si nos quedamos hasta altas horas de la noche. Recuerda conseguir los vegetales frescos y no envasados ni procesados. Es la manera en la cual tienen todas sus propiedades. Ingredientes. Dos naranjas, tres zanahorias pequeñas, medio limón, un centímetro de jengibre. Preparación. Pelamos y trozamos la zanahoria y el jengibre para luego introducirlo en la licuadora. Exprimimos la naranja y el limón sobre el batido y movimiento y servimos. Podemos consumirlas en las mañanas antes del desayuno al salir a correr, aunque también por la tarde si esa es la hora de tu rutina de ejercicios. Las propiedades del zumo de naranja y zanahoria son muy buenas y variadas. Elegir unas buenas naranjas ayudará mucho a un resultado mejor que bueno. Así que pues, vea por ello. Llegamos al final de nuestro video, mis queridos oyentes. Espero que les haya gustado este delicioso jugo, este delicioso batido. Y quiero recomendarte estos dos videos que aparecen en pantalla. Déjame un corazoncito si te gustó nuestra receta. Y yo los espero en mi siguiente video. ¡Los espero!